En Grupo México estamos tomando todas las medidas necesarias para prevenir el contagio del COVID-19, elaborando kits en colaboración con todos nuestros trabajadores. Dentro de los kits encontramos gel antibacterial, cloro, jabón o champú para manos. Encontramos también un termómetro para estar registrando la temperatura corporal, guantes, cubrebocas, y la información necesaria para prevenir el contagio del COVID-19. Se están repartiendo estos kits porque para la empresa minera es muy importante que sus trabajadores y familia estén sanos. Es muy importante porque tengo familia, cuido a mis hijos, me prevengo yo, nos prevenimos todos aquí en la empresa y en el hogar también. La verdad me siento un poco más tranquila, ya sé que están apoyando en cuestión de esta situación. Como la familia que somos en Grupo México, juntos jalamos para superar esta contingencia.